Para PF Sports estamos con Sebastián Villanueva, jugador del club General Díaz. ¿Cómo está Sebastián? Hola, ¿qué tal? La verdad que estoy muy bien. Por el momento estamos cerrando prácticas lo que es la semana. Y el principal objetivo es llegar bien al primer partido y sacar los tres puntos locales. Trabajando duro para lograr ese objetivo. Y la semana estaremos dando todo a nosotros para poder sacar un resultado bueno. ¿Cómo le estás viendo a tu compañero en esta semana teniendo en cuenta que es la semana del debut? La verdad que le veo muy bien a todos mis compañeros. La verdad que está muy bien preparado y a él que le toque jugar. Confío mucho en ellos y que van a poder sacar un lindo resultado. ¿Qué opinas del rival de Cerro Porteño Cocuere? ¿Qué crees que van a venir a buscar ellos? Y la verdad que yo no le conozco mucho a ellos, pero como cada año ellos se preparan también bien. Y la verdad que hay que dar todo a nosotros y ver quién saca el mejor resultado. ¿Tenés algunas palabras que quieras decir a los seguidores del club General Díaz? No, y que le estaremos esperando este domingo el primer partido de la inauguración. Para apoyar siempre a esa gente que siempre viene a ver nuestro partido. Y nada, eso es lo único que le pido a ellos. Te agradecemos el tiempo Sebastián. Vale, muchas gracias. Bien, ahí teníamos las palabras de Sebastián Villanueva, jugador del club General Díaz para PF Sports. ¡Gracias!